Música Nosotros estamos organizando la Academia Migueleta, organizando una gran peña folclórica en el Club Yacyretá el día 9 de noviembre y esto quiero hacer una invitación pública, una invitación que vaya a todo el mundo, aquel que quiera cantar, músico, bailarín que quiera expresarse, quiera bailar la idea nosotros hacemos el día 9 porque el día es el día de la tradición, entonces hacemos un día antes para recibir el día de la tradición y queremos invitar por intermedio de vos, de tu canal, de tu radio, que vayan la gente, que compartan lo recaudado de esa peña va a ir para el alojamiento del hotel en Cosquín, te cuento que nosotros, el ballet nuestro de mi academia estamos yendo a Cosquín 2013, nos saldríamos acá el 18, empieza del 19 al 27, vamos a tratar de estar los 9 días y no quiero pasar por alto, quiero agradecer públicamente al señor Eduardo Burna que fue el que gestionó la parte del colectivo, por intermedio de él la provincia nos pudo dar el colectivo para ir en esa fecha y eso lo quiero agradecer públicamente porque la verdad la gentileza de Eduardo Burna fue muy grande y eso hay que valorar, hay que valorar el apoyo cultural que él tiene y sobre todas las cosas de la gente que nos apoya, eso es impagable, la gente que nos sigue y nosotros tratamos de dar buen show, buen espectáculo cada año y la gente te exige más entonces nosotros tenemos como obligación de dar mejor espectáculo y se dio la oportunidad ahora de ir a Cosquín, para nosotros sería la primera vez que vamos a pisar nosotros te explico, vamos a ir a los espectáculos callejeros en esos espectáculos callejeros se compiten, el que tiene mejor puntaje es el que va a pisar el escenario mayor y nosotros tenemos buen producto, buena gente, buen material para presentar allá tengo excelentes bailarines, todas las bailarines del ballet, todas las bailarines de la academia son excelentes bailarines y tenemos la posibilidad ahora de entrar en el mercado de Cosquín sería la parte de los protagonistas, de los artistas en Cosquín, ¿verdad? eso para mí nosotros, el bailarín o el que baila o el que canta, el escenario mayor para nosotros es Cosquín ahora, bueno, también es muy importante el tema del Festival del Chamamé que se está viniendo cada vez mejor, cada año está mejorando más, es impresionante el nivel todavía no hemos tenido la invitación, ojalá Dios quiera que nos llegue también la invitación para poder participar en nuestro Festival Correntino, por supuesto bueno, ahora se dio la oportunidad de ir a Cosquín y bueno, quiero agradecer también, por supuesto, a toda esa gente que nos apoya a todos los padres, por eso estamos trabajando para La Peña, para el alojamiento de estos chicos a nosotros nos cuesta mucha plata en un alojamiento imagínate, yo estoy llevando mi delegación, estoy llevando 27 personas ¿entendés? y nos sale bastante plata entonces estamos costeando, hacemos este festival toda la platita que juntamos en ese festival va a ir destinado a el hotel, el alojamiento de los chicos míos, ¿sí? por eso quiero invitar a toda la gente que vaya que si quiere pasar una noche linda esa noche va a haber empanadas fritas al horno toda la parte cantina va a haber van a estar cómodos nosotros estamos preparando por lo menos para 400, 500 personas por eso invitamos a todo el mundo que vaya a participar, porque van a pasar una noche distinta, una noche diferente y la idea nuestra que la gente disfrute salga a bailar, que se sienta libre invitamos a aquellos que quieran ir vestidos de paisanos, de paisana porque esa es la manera más linda de recibir nuestra tradición entonces nosotros como pioneros, como profesores acá en la zona hacemos ese hincapié que vayan vestidos de paisano y de paisana para hacer algo diferente para hacer algo distinto que ellos se sientan cómodos que se sientan cómodos con esa vestimenta porque nosotros que cuando llevamos una bombacha de gaucho o una china lleva una pollera se siente diferente se siente distinto la adrenalina es distinta entonces eso es importante y pedimos a la gente aquel que quiera ir vestido de gaucho que quiera ir vestido de paisana que vaya porque esa es la manera más linda de recibir nuestra tradición y quiero invitar a todos los músicos que quieran ir allá a dar su granito de arena para mí sería un orgullo y eso es la manera de colaborar con nosotros ¿sí? ¿y es el viernes? viernes viernes y va a empezar más o menos nosotros pusimos 21 a 30 generalmente siempre empiezan un poquito más tarde porque nosotros calculamos más o menos el horario que la gente sale del trabajo claro que sale que los comerciantes más o menos cierran a esa hora y nosotros estamos llevando los afiches estamos pegando estamos vendiendo las entradas que el que quiera comprar las entradas y quiera colaborar con nosotros puede venir a la academia solamente 15 pesos sale solamente nada más que 15 pesos nosotros pusimos ese precio para que la gente vaya y ¡Gracias!